Así estaba Tor antes de ser detenido por la Policía Política de Venezuela en septiembre de 2018. Y así fue hallado esta semana tras ser abandonado en una carretera de los Altos Mirandinos. Los 22 meses que permaneció en manos de los funcionarios lo dejaron desnutrido, con pulgas, parásitos, lesiones en sus patas y trauma psicológico. Dolor por no haberlo podido rescatar. Tiene miedo que lo dejen solo, quieren que estén con él todo el día, no quiere que lo acompañen siempre, de hecho en las noches llora. El delito de este mastín napolitano fue pertenecer al coronel retirado Osvaldo García Palomo, quien enfrenta acusaciones por conspiración e intento de magnicidio tras los hechos ocurridos en agosto de 2018. El animal estaba junto a su madre, otro mastín, Arpa, quien aún permanece en manos del Sevin según la familia. ¿Por qué se los tuvieron que llevar a ellos? ¿Por qué tuvieron que pagar la rabia, la furia contra esos dos seres indefensos que historiaron? Tor actualmente está a cargo de proteccionistas que lo asisten en su recuperación. Lo que tenemos es que estar muy pendientes en el momento de que se vaya recuperando el peso, porque la desnutrición es severa, de que no vaya a haber un fallo renal. Los derechos de los animales existen. Arpa y Tor no son las únicas mascotas que han sufrido encierro por causas políticas en el país. La lista ha crecido e incluso algunos proteccionistas que han intentado darles asilo han sido detenidos, como es el caso de Ángel Expósito. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freites. ¿Por qué se los da mal informes? ¿Por qué se los da mal?